Con el aumento del padrón vehicular, también aumentaron los accidentes viales. En Saltillo, dos vialidades son consideradas como las más conflictivas y peligrosas para manejar, debido a que concentran el 40% de los accidentes. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de accidentes viales registrados entre enero y marzo de 2024 aumentaron en un 15% comparado con el mismo periodo del año anterior. Las cifras revelan que en los primeros tres meses de 2024 se registraron 88 accidentes de tránsito en Saltillo, mientras que en 2023 la incidencia fue de 76, lo que significa 15 puntos porcentuales arriba. Cabe señalar que este registro corresponde a aquellos accidentes donde resultaron personas lesionadas o que tuvieron un resultado fatal. En este no se registran aquellos incidentes en los cuales no hubo personas con lesiones. Además de este aumento, datos de la Dirección de Tránsito Municipal señalaron que el periférico Luis Echeverría Álvarez y el Boulevard Los Fundadores son las dos vialidades más conflictivas para el tránsito vehicular en la ciudad. En estas dos vías se concentran el 40% de los accidentes registrados en la ciudad. La mayoría de ellos se presenta sobre los puentes vehiculares y durante la mañana, que es la hora de mayor flujo de automóviles. Con imágenes de Gerson Cardoso. Para Telezócalo, Luis Durón. La defensa transición. Gracias por ver el video.